En la mañana de hoy lunes ha tomado posesión como concejala del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Azuqueca, Beatriz Canocogoyudo. La nueva deal sustituye a José Luis Blanco, que presentó su renuncia al acta de concejal para incorporarse a la empresa Renfe. Los portavoces de los grupos municipales de Vox, PP, Izquierda Unida y PSOE le han dado la bienvenida y le han deseado suerte en su nueva etapa como representante de la ciudadanía de Azuqueca. En la misma línea, el alcalde Miguel Óscar Aparicio ha dado la bienvenida a la nueva edil. Bienvenida a un equipo que tiene ilusión, ganas por trabajar por Azuqueca. Representar a los ciudadanos de Azuqueca es uno de los mayores honores que podemos tener cada uno de los que estamos aquí. Creo que por todos los partidos puedo decirlo. Gracias a trabajar y bienvenida. Previamente se ha celebrado otro pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Azuqueca en el que se ha puesto en marcha el mecanismo para convocar y notificar a los miembros de las mesas electorales que se constituirán en Azuqueca el 9 de junio durante las elecciones al Parlamento Europeo. Mediante una herramienta informática del Instituto Nacional de Estadísticas han sido seleccionadas de modo aleatorio las 378 personas que integrarán bien como titulares o bien como suplentes las 42 mesas electorales de Azuqueca. Gracias. Gracias. Gracias.